Hola, este es un cuento que escribí yo, que se llama La Carta, y dice En este preciso momento, Leo Montenegher solo sabe dos cosas. Uno, su mamá está en casa. Dos, su casa ya no existe. Si en un futuro le preguntaran, seguramente Leo afirmaría que esta historia, o pesadilla, la historia comenzó cuando, sin advertencia alguna, la tierra se tragó la mitad de su ciudad. Pero yo sé que comenzó mucho tiempo atrás. Lo que no puedo asegurar es que haya sido hace exactamente 118 años, 15 días, 13 horas y 24 minutos. Sería muy complicado para mí afirmar que el 15 de mayo de 1953 a las 7.32 am, Ricardo, mi más estimado colega, varios entusiastas y yo salimos a explorar las montañas que hasta la fecha se pueden ver desde las ventanas del Café La Merced, donde me encuentro ahora. Cabe recalcar que, cuando esto pasó, esta ciudad no existía y que no sabíamos las desastrosas consecuencias que traería nuestra inocente investigación. Al llegar a la montaña más alta, Ricardo no pudo evitar asomarse por el precipicio. Así como no pudo evitar caer por él. Mis gritos y los de mis compañeros fueron fuertes, pero no se compararon al grito de terror puro que salió de la verganta de Ricardo cuando la tierra se abrió lo suficiente para dejarlo pasar y luego se cerró sobre su cabeza. Aterrados, los que quedamos intentamos bajar por la montaña, pero cuando los senderos son estrechos y la desesperación abrumadora, es fácil resbalar y caer por el precipicio, así como nos pasó a nosotros. Fue horrible, ¿sabes? Era un lugar oscuro y con aire estancado. No había mucho que hacer ahí, así que pasamos 118 años planeando nuestro escape. Tal vez fuimos ilusos al pensar que teníamos posibilidades de ganarle a la naturaleza, como si no fuésemos parte de ella. Como sea, hace media hora logramos abrir un hueco lo suficientemente grande como para salir y de una vez por todas ser libres. Pero todo tiene un precio y nuestro agujero desestabilizó los suelos, dejando como consecuencia media ciudad enterrada. Tal vez yo, o quien yo era tantos años atrás, siempre tuve razón y la verdadera perdición de la humanidad son los humanos. Obviamente, nunca podrás confirmar nada de lo que acabo de escribir, pero cuando veas a la policía para contarles esto, no te preocupes, ya sé que lo vas a hacer. Por favor, no les digas mi nombre. También te pido que busques a Leo, mi bisnieto, y le digas que lo siento mucho. Gracias por leer. Hanna Lecerna Al terminar de escribir la carta, la doblo en dos y guardo la lapicera en mi bolsillo. Quizás no debería ser esto, pero tengo que. Por quien yo era antes. Por mi bebé, que murió de vieja sin saber que su madre no la había olvidado. Por mi nieta, que ahora está atrapada en la misma prisión en la que yo estuve todos estos años. Y por mi bisnieto, que, sin lugar a dudas, me odiará por toda la eternidad. Así que salgo del bar y entrego la carta a la primera persona que veo. Espero que les haya gustado. Besos. Besos.